Dale, ya, vas, ya, ok, estamos aquí en el puente de las cañas, haciendo puenting, tengo como casi dos años de sobre un video, así que vamos a hacer algo especial, vamos a armar el cubo de Rubik, mientras hago puenting, para que crean, él lo va a desarmar, lo veo, lo veo, lo veo como uno de los discos que han trabajado mágicosamente, y dicen que es un buen plazo, y se ha cocinado con él. Ya, ya, ya. Sí, si quieren hacer puenting, guanatura, aquí abajo ese link, también si quieren comprar un cubo en el salvador, también hay abajo ese link, bueno, aquí vamos. Y si quieren que les enseñe a armarlo, también hay abajo este link Si quieren todos los hand side, vayan a Singa al primero Toma tío, pago más Si nada, parate justo en la esquinita y de ahí te impulsás hacia atrás Ok, espero no soltar el cubo si lo suelto La cagás Va a ser un tragico video para mí, pero vamos a subirlo, sé que Holy crap Holy macaroni Cubo vs el puente de las cañas Eh, cuentenme Uno Dos Tres Cubo Todavía tienes el cubo en la mano Ahí lo está armando Ahí lo está armando Y boca abajo Dale zoom No It's not worth it dude No dejete grabar amigo, la textura No, hasta que los armen, hasta que no todos vean que está armado Que se vean el puente Y cabeza abajo, el cagón Todo celular también que lo muestre me enseñe el cubo solo en el salvador yo le enseñe armarlo ese fue el no deje de grabar hasta que suba y llaman de nuevo subame ahi te vas a quedar que huevo de decir que lo subamos que buen salto me dio este cubo trape ah el de Cernia y el de Cuba ha sido lo mejor el de Cernia es lo que puedo hacer no te metían que era para tirar es un gran bastil no lo nido si hay una vista hay que estar cuidados no lo puedo comer estos cigarros listo listo solo para que participe solo para que participe falta alguien mas que buen salto se dio para atras vea bien bueno iba quiero ver el cubo quiero ver el cubo suave suave yo soy solo en el salvador patrocinio del pais solo en el salvador quiero ver el cubo armado despacio cuantos tiempo cuantos tiempo me quedas ahorita vas 4.17 sin interrumpir venga dale suba ya se ha descargado ya se ha descargado la camara ¡Suscríbete!